Verde y rosa La basura está en todas partes y cada día hay más Pero aquí, en los laboratorios, no tire lo que no quiere Nosotros, los científicos, estamos buscando nuevas formas para tratar el problema de la basura ¡Tarán! ¡Main, colegas! Este raro hipo-hibisco solucionará todos nuestros problemas con la basura ¡Qué huele tan horrible! ¿Comida descompuesta? ¡Oh, no! Es mi almuerzo, mi especialidad Emparedado de albóndigas de cuatro días ¡Nada de almuerzo hasta que traiga aquí esta planta! ¡Se comerá toda nuestra basura! ¡No regrese hasta que la haya encontrado! En alguna parte del trópico ¡Vaya! ¡A un lado, dolor de cabeza rosa! Yo encontraré esa planta devoradora de basura Este rastro debe llevarme directamente al hipo-hibisco Creo que ya sé la forma de atraparla Por aquí, mi pequeño cliente verde Puedo sugerir una deliciosa pasta de maleza para empezar Pero antes, inclínese para que pueda sentir el apetitoso aroma de mi plato de fondo ¡La cena se acabó! ¡Oh, baña! ¿Dónde están tus modales? La sopa primero ¡Ey! Olvidó la cuenta No podemos llevar esa planta a Nueva York No... No es humano ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo sé muy bien cómo voy a subir a esa bestia carnívora a mi barco ¡Oh, cielos! Voy a ser rico cuando logre llevar esa cosa a la civilización También entraré en el juego ¡Eso es, precioso! Ven con mamá y no subas a ese bote ¡Ese tunante rosa! ¡Copiando mi rutina! ¡Muchacho, por aquí! ¡Cielos, tú, si quieres, divino! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡No! ¡Ah, hibisco! ¡Quiero enseñarte algo que hay en la isla, cariño! ¡Guau! ¡Quédate en la isla si tanto te agrada! ¡Yo obtendré un ascenso! Tengo que llevar a ese hibisco de vuelta a la isla Viaje a la ciudad de Nueva York Sí señor, vea los espectáculos y las luces de Broadway Venga, despierte en una ciudad que nunca duerme ¡Guau! He oído de darle una mordida a la gran manzana, pero esto es ridículo ¡Tam, tam, 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 tam! ¡Quiero comer paté de él! ¡New York, New York! ¡Mmm! ¡Sabroso! Esto no está bien ¡Cálmate muchachos! ¡Así! ¡Muy bueno! ¡Por favor, más! Escuche, no podemos llevar esa planta a la ciudad No solo porque se come todo, también empezó a cantar Hay que sacarla de aquí antes que termine devorando todo el barco ¡Bien! Ahí va el que quería toda la gloria para sí mismo ¡Adiós, tonto! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Aquí traigo el lipo hibisco, Profesor Von Smarty? ¡No! Uno área, doce, un siete once en marcha. Busquen sospechoso es todo. ¡Tiene que evitar que esa planta se coma todo lo que encuentra en su camino! ¡Oh, oh! ¡Estamos engordando! ¡Hora de tus aeróbicos! ¡Oh! ¡No comas! ¡Siente el calor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Arriba, abajo, arriba! Bien, ¿ahora qué harás la próxima vez que sientas el impulso de comer? ¡Los mejores éxitos a toda hora aquí en su estación de radio favorita! ¡Peligro! ¡Dinamita! ¡No! ¡No! ¡No te gustaré! ¡Tengo demasiado pelo! ¡Odiaría verte con dolor de estómago! Tiempo para mi emparedado de albóndigas muy condimentado. ¡Perfecto! ¡Adelante, muchacho! Esto no será agradable. ¡Aaah! ¡Qué aliento! ¡Qué aliento! ¡Ha salvado a la ciudad, mi gran colega Rosa! También encontré el empleo perfecto para nuestros amigos.